... Son artistas callejeros, recorren las calles y como tales se apropian del espacio urbano, por considerar que es el espacio de todos y de todas. Son cinco jóvenes que se juntan en el colectivo Bonampak para mostrar por medio del arte sus inconformidades con algunos patrones culturales impuestos. Hacen arte urbano y no solo lo plasman en distintos murales de varias ciudades del país, sino que les enseñan a las comunidades a través de talleres cómo expresarse por medio de estas manifestaciones cromáticas. Son irreverentes, inteligentes y consecuentes con lo que hacen y piensan, porque quieren hacer de su arte un medio de manifestación política, para que sirva de herramienta de transformación social. Intentan generar una crítica que ponga en la discusión de las personas ciertos temas de su interés o que les afecte, como el abuso sexual, la estigmatización, la discriminación étnica y la violencia de género. No pintan por pintar, sino que socializan y se ponen en el papel del público para saber si con la imagen y dos o tres palabras clave están comunicando. Bonampak surgió en 2015 con la idea de contar narrativas gráficas de lo que pasa en la ciudad, el país y el mundo, de modo que la gente se pueda conectar con lo que ve y con sus realidades. Nuestro interés también es, digamos, hacer un trabajo con la comunidad, que la comunidad se sienta partícipe de lo que está haciendo, que sea un trabajo amplio, que sea democrático, que sea charlado con las personas y que las personas se puedan sentir recogidas en lo que estamos plasmando. Es un trabajo social, cultural y político, un trabajo que redone las cualidades de cada uno de los cinco miembros del colectivo, muralistas, diseñadores, expertos en análisis de contenidos para murales y redes sociales y una comunicadora. Digamos que el trabajo que nosotros hacemos se pretende altamente sociológico, entonces eso nos implica tener un diálogo constante con la gente. Antes de hacer el mural, durante el mural y luego posterior al mural, también poder recibir críticas de las personas, hacer el trabajo de retroalimentación con las personas y pretender hacer como un trabajo demasiado dialógico porque nosotras también estamos, digamos, aprendiendo y también nos llevamos a aprendizajes de las comunidades. Eso lo intentamos, digamos, recoger también en una sistematización de experiencias. La narrativa visual y gráfica del colectivo pretende hilar una historia y que el público encuentre elementos con los que se pueda identificar, pero fáciles de entender. Así lo muestra este mural que pintaron a la entrada del barrio Calatrava, de Itagüí, en el que socializaron una coyuntura de esos temas que les interesa poner a discutir. Con la gráfica apuntamos a un hecho en concreto, ¿cierto? Como en particular este mural, en el cual hablamos de la violencia de género, cómo se agudizó esa problemática durante la cuarentena, durante puntualmente la medida de confinamiento, ¿sí? Y las violencias domésticas, la situación puntualmente, qué pasó con los soldados y la niña indígena. Y así, entonces, hay una campaña que se viene trabajando desde las colectivas feministas que habla de que no es no, ¿sí? Entonces, un poco eso es lo que queremos transmitir ahí, no es no. Ellos siempre aspiran a que la imagen hable por sí misma, pero incluso en la escogencia de los colores tienen una intencionalidad, pues su cromatismo se basa en cálidos contrastados con fríos. Para el colectivo también es fundamental generar identidad, como lo muestra este otro mural, ubicado a pocos metros del primero, en el que es evidente la mezcla intercultural que predomina en todas las regiones del país. Empezamos a hablar de las diferencias culturales que tenían y decidimos apostarle a eso, a la relación que hay en la interlocución humana, más allá de las razas, más allá de las fronteras, sí, porque es esto que nos unió a todas estas regiones para pintar. Asimismo, las regiones tienen las particularidades de su fauna, de su flora, entonces también podemos identificar un poquito de eso ahí. Son cinco que construyen una crítica no solo con colores y letras, sino con argumentos, con la intención de transformar una realidad por medio del arte. Eso es Bonampak. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!